Así es, mucha atención a estos informes especiales. Dos estudiantes de secundaria de Maryland de 19 y 20 años fueron arrestados presuntamente por violar a dos niñas de 11 años fuera de la escuela. Esto lamentablemente se ha visto involucrado un joven hondureño de nombre Iván Reyes López de 19 años. Ellos han sido acusados de violación en segundo grado y enfrentan cargos adicionales de abuso sexual, de un delito sexual menor y de tercer grado.